Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Aquí tratamos temas de gran importancia, de gran trascendencia, de gran impacto para nuestra comunidad. Y hoy vamos a hablar de la seguridad en Medellín, pero desde una perspectiva muy interesante, la perspectiva de la tecnología como aliada de esa seguridad. Bienvenidos. Y para analizar este tema de la tecnología, el servicio de la seguridad de Medellín, tenemos un grupo muy importante de invitados. Están con nosotros Andrés Tobón Villada, quien es el secretario de Seguridad de Medellín. Bienvenido, secretario. Muy buenas noches. Un placer siempre estar aquí con usted, principalmente. Claro, y vamos a hablar de ese tema tan interesante, de cómo la tecnología le ayuda a las autoridades y, por supuesto, está al servicio de la comunidad. Está igualmente con nosotros David Vieira Mejía, quien es el gerente de la empresa para la seguridad urbana. La ESO, bienvenido. Buenas noches, Juan Guillermo. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy. Y está con nosotros Daniel Yepes Naranjo. Él es el director del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia. Buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. Gracias por la invitación. Todo lo contrario. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, justamente para que la comunidad entienda cómo la tecnología, cómo los avances, el desarrollo de las nuevas plataformas, lógicamente, están al servicio de la comunidad. No olviden los televidentes que pueden participar activamente con nosotros. Pueden participar a través de muchas formas. Pueden llamar telefónicamente y hacer algunas preguntas al 268-6033, 268-6033. Pero igualmente pueden participar a través de las redes sociales, arroba telemedellín en el Twitter y canal telemedellín en Facebook, en ambos casos con el hashtag punto de giro TM. Y comenzamos, secretario, haciendo un panorama general, luego ya empezaremos a detallarlo, de cómo realmente hoy la seguridad de Medellín está arropada por la tecnología. Así es, Juan Guillermo. Yo creo que cuando hablamos de seguridad en la ciudad, tenemos que tener en cuenta varios elementos, ¿cierto? Que la seguridad es una cadena, una cadena que arranca siempre por el ciudadano, una cadena que por supuesto comprende como el usuario final de todo lo que hacemos nosotros como autoridades, de lo que hace la policía, de lo que hace la fiscalía, de lo que hace el ejército, los demás organismos de seguridad y justicia. Una cadena que arranca precisamente con él, o bien sea como pollo o lastimosamente en muchas ocasiones como víctima y que tiene que continuarse en resolución del problema y por supuesto en reparación de la justicia, que es lo que finalmente tiene que configurarse en materia de seguridad. Ahí hay muchas visiones de cómo tiene que intervenirse el asunto, la mayoría de ellas pues arrojan y digamos que se sentan en la necesidad de tener un apoyo, una reacción constante e inmediata para que el ciudadano sepa que hay un estado que lo respalda en ese sentido y digamos que la seguridad entendida también como una visión de tecnología ha entrado allí a apoyar esa gran tarea. Empezando también poco a poco a desescalar esa visión de la seguridad urbana inmediatamente de fuerza pública, de hombres en la calle, mujeres en la calle cuidando al ciudadano, a pasar una visión mucho más de eficiencia, del uso de los recursos públicos, de eficiencia en el uso de los sistemas de información, para que no sea solamente poner un policía o una policía en cada esquina de la ciudad, sino tener herramientas tecnológicas que permitan finalmente responderle con eficiencia al usuario. Claro, y vale la pena en este aspecto, David, hablar un poquito de la empresa para la seguridad urbana, porque seguramente algunas personas desconocen de alguna manera qué hace. Contemos un poquito qué hace y cómo justamente es una entidad que está siempre tratando de incorporar nuevos elementos tecnológicos. Bueno, básicamente la empresa para la seguridad urbana es una empresa aliada del municipio, es una empresa industrial y comercial del Estado, que inicialmente se origina en el 2002 con el nombre de Metro Seguridad, luego migra en el 2010 a la empresa para la seguridad urbana, cuyo enfoque realmente es ese, por eso migra el nombre, vamos a trabajar en los sistemas tecnológicos en las urbes. Básicamente nosotros somos el aliado tecnológico de la Secretaría de Seguridad, nos enfocamos en tratar de conformar sus estrategias en materia de seguridad, tirándolas hacia el lado tecnológico, o sea, que toda la tecnología complemente esas estrategias para poder lograr los resultados que busca la Secretaría. Qué bien. Y al mismo tiempo, y justamente en ese aspecto, Daniel, es muy importante hablar del tema del sistema de información para la seguridad y la convivencia, porque hoy en el mundo empresarial, fundamentalmente, pero también, claro, está en este tema de la seguridad, es fundamental el tema de la analítica, los datos, pues, por sí solos muchas veces no dicen nada, se necesita justamente esa interpretación. ¿Cómo funciona realmente, de cara a la seguridad de Medellín, este sistema de información? Juan Guillermo, el sistema de información para la seguridad y la convivencia es una dependencia adscrita al despacho del secretario, ella lleva 15 años de desarrollo, todas las administraciones lo han tenido mucho en cuenta y tienen la intención de analizar en contexto los indicadores de seguridad de la ciudad, no solamente el tema numérico, como lo decía usted, sino análisis cualitativos y geográficos que nos digan dónde se concentra el delito y básicamente en contexto cómo está sucediendo el delito en Medellín para generar recomendaciones a los organismos de seguridad y justicia. Esa es fundamentalmente la tarea, una tarea muy complementaria, secretario, porque lógicamente, pues, está la tecnología, está la analítica, está lógicamente toda la fuerza pública y todo el Estado haciendo presencia y lógicamente, pues, eso configura ya una situación que de alguna manera le permite al ciudadano entender que se trabaja arduamente, que se trabaja sin descanso, justamente para mejorar los índices de seguridad. Contemos un poco ya en la práctica cuáles son esas herramientas con las que hoy cuenta la seguridad de Medellín y el ciudadano de Medellín desde el punto de vista tecnológico. Mire, quiero poner un ejemplo y una anécdota para que se haga más tangible este tema, que yo sé que es un tema que a veces parece muy abstracto para el ciudadano. La ciudad tiene 33 mil calles, 33 mil pedacitos, cuadras. Nosotros sabemos por el sistema de información para la seguridad y la convivencia, gracias a la información de la policía, de la fiscalía, dónde ocurre cada hurto de la ciudad. Un tema, por supuesto, que es doloroso, que a los ciudadanos les preocupa y hoy gracias a este sistema sabemos dónde ocurre cada hurto. Resulta que de esas 33 mil calles, hoy sabemos que el hurto, el pareto del hurto, es decir, la mayor concentración de este delito, está en 272. Entonces, ¿cómo pensamos y cómo actuamos frente a esos 272 eventos de vía? El tema de planeación del servicio de vigilancia de la mano de la policía metropolitana del Valle de Borrá. Entonces, el sistema nos permite priorizar no solamente en los puntos donde más roba, digamos, el atracador, el delincuente, sino también los horarios, por ejemplo, los días en los que se usen más esto. Con la policía metropolitana, en este caso, como en general, nos sentamos a hacer la planeación correspondiente de los cuadrantes, la planeación correspondiente del servicio de vigilancia, la planeación correspondiente incluso a las tareas investigativas para lograr frenar y, digamos, generar allí, por supuesto, un paliativo, en tanto avanzan investigaciones, en contra de este delito. Y al mismo tiempo, se nos permite esa información para priorizar asuntos, digamos, de inserción tecnológica. Entonces, si tenemos una cuadra en Medellín, en donde, por ejemplo, se nos está registrando un hurto de manera consecutiva durante cierto tiempo, pues, a lo mejor es una cuadra en la que tenemos que instalar una cámara, pero no cualquier cámara. Puede ser una cámara de reconocimiento facial o puede ser una cámara que nos permita tener una vigilancia en movimiento o es una cámara que es suficientemente importante como para que esté grabando 24 horas 360 grados. Entonces, esa información, digamos, que nos empieza a arrojar a nosotros una serie de recomendaciones técnicas que entregue el sistema de información, que analiza la Secretaría de Seguridad y Convivencia y que se traducen siempre y necesariamente en solicitudes a la ESO. Entonces, llega este problema, el problema del hurto que está concentrado en tales partes. Sabemos cómo está concentrado y nosotros decimos, pues, tenemos que mejorar el sistema de vigilancia así, planear con la policía esto e implementar unas herramientas tecnológicas de este tipo. Y la ESO nos recomienda, miren, las mejores para este escenario, de acuerdo a este problema, son estas. Y es lo que tenemos haciendo. El plan maestro para la tecnología en materia de seguridad y convivencia es un plan muy ambicioso, que precisamente surgió de una planeación de ese tipo, ese calibre, que tiene implementación cercana a los 57 mil millones de pesos y que va a permitir, digamos, tener una medicina muy diferente en materia tecnológica. Hombre, realmente es un ejemplo muy, muy pertinente porque de alguna manera une todo el tema de conversación. Aquí vale la pena, en este aspecto fundamental, David, señalar que la tecnología ya en otras latitudes, pues lógicamente se ha venido desarrollando de una manera muy rápida. ¿Qué tanto, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de lo que se está utilizando en otras latitudes, en otros países, donde ya lógicamente hay una experiencia mucho más rica? Bueno, Juan Guillermo, es una pregunta, la verdad, muy pertinente. Nosotros, nosotros acá no inventamos lo que estamos implementando, simplemente lo que hacemos es hacer referenciamiento de los países de primer orden mundial y mirar qué de esa tecnología realmente es adaptable y customizable a lo que nosotros, a las necesidades que nosotros tenemos en materia de seguridad. Por ejemplo, hay un caso muy específico en ese sentido, es el caso de las cámaras corporales. Cuando nosotros empezamos a hacer toda la investigación para dotar la policía con cámaras corporales, teníamos que tener una visión total de lo que había en el mercado en países internacionales, obviamente Estados Unidos, países de primer orden como Inglaterra, Israel, que tienen tecnología de primer orden y adaptarla a las condiciones de nuestros policías. Entonces, así como en conjunto con la policía y con la Secretaría de Seguridad empezamos a identificar las necesidades, que es una cámara que va a ir deportada en la mayoría de las veces en motocicletas, no dentro de vehículos. Entonces, va a estar expuesta al agua, puede estar expuesta a caídas. Entonces, empezamos a hacer la adaptación de esa tecnología y a buscar la necesidad específica. Y es así como nosotros podemos dotar a la policía, por ejemplo, en este caso con 1.644 cámaras corporales que le van a permitir a ellos hacer una mejor eficiencia o una visión más transparente ante la ciudadanía de todos los operativos que se están dando. Pero para complementar la respuesta a eso, nosotros realmente como CIDAM en Colombia podemos decir que estamos a la vanguardia en materia de tecnología y seguridad y no estamos muy lejos de lo que tienen otros países desarrollados. Es claro que el acceso a nosotros para la tecnología es difícil porque es costoso implementar ese tipo de soluciones, pero poco a poco y con lo que ha priorizado el alcalde y el secretario de seguridad, pues hemos podido avanzar mucho más. El gran cerebro que tenemos hoy, que es el sistema integrado de emergencia y seguridad metropolitano, cada vez es más robusto, con más periféricos, como lo denominamos nosotros en materia de tecnología, que son más subsistemas asociados a ese gran cerebro, generando información para que sea analizada luego, obviamente, por el CISC. Claro, y justamente en esa misma cadena de trabajos, Daniel, ¿cómo se alimenta el sistema de información? ¿Cómo funciona en la práctica? Porque me imagino que son datos en tiempo real, de tal manera que permanentemente se pueda mirar y analizar. Sí, importante la pregunta, Juan Guillermo, por una cosa, estamos hablando de tecnología, básicamente todo lo que explicaba ahorita el secretario reposa en el sistema, pero hay que darle un papel muy importante al ciudadano. Es fundamental la denuncia ciudadana. Sin duda. Es decir, para nosotros la confianza que pueda tener el ciudadano en la administración y los organismos de seguridad y justicia es fundamental porque es la primera información que recibe el sistema y con esa información empieza a tramitar todo lo que te contaba anteriormente, indicadores de criminalidad, indicadores geográficos de donde se nos concentra el delito y los estudios cualitativos que hacemos de contexto para tomar decisiones. La denuncia ciudadana ha venido aumentando, es una cosa que es importante aquí anotar. Con las encuestas que nosotros hacemos año tras año, nos hemos dado cuenta que en todos los delitos la denuncia ciudadana ha aumentado y eso nos ha permitido, en conjunto con todo lo tecnológico, generar informes muy precisos de recomendación a los organismos de seguridad y justicia para la toma de decisiones. Claro, fundamental. Y adicionalmente ya en la parte de las autoridades, me imagino que inmediatamente se atiende un caso o se está al tanto de un caso, alimentan también el sistema. Sí, claro, siempre. El sistema está en permanente alimentación de datos, ¿cierto? Y en permanente conexión principalmente con el secretario y con los organismos de seguridad y justicia para recomendaciones en tiempo real y obviamente unas, digamos, mucho más estructuradas para que sean más estratégicas a largo plazo. Perfecto. Hablaba ya hace unos minutos David, secretario, sobre el tema de las body cam. Y esa es apenas una de las estrategias que realmente pues ya consolidan en la práctica lo que estamos conversando. Pero hace algunos días se presentó a la comunidad una aplicación muy interesante, además con un nombre magnífico, impactante y clarito, Tepillé. Contemos un poquito de esa estrategia. Pues Tepillé es una maravilla, es una creación de Medellín. Ahí yo creo que además complementamos la pregunta que dice ahorita Juan Guillermo en materia de vanguardia tecnológica, es una aplicación de Medellín para el mundo. Pues nosotros realmente no conocemos primero en Colombia ninguna aplicación, digamos, de streaming o de transmisión en tiempo real de video diseñada, que esté conectada a centros de comando y control o a 1, 2, 3, y en el mundo realmente no existe ninguna que esté diseñada para el hurto. Es la primera. Entonces digamos que ahí estamos a la vanguardia. Una aplicación muy interesante que fue creada para defender al ciudadano de un delito terrible en la ciudad, que es el delito del hurto, y para atacar al delincuente. Una aplicación que era desde el principio hasta el final. Entonces cuando un ciudadano en la calle ve, está observando que está cometiendo un delito, en este caso el hurto, que es por lo cual estamos priorizando esta aplicación en particular, inmediatamente abre la aplicación, abre la aplicación, le aparece la grabación, la transmisión en tiempo real, cinco segundos se conecta al 1, 2, 3, tenemos 30 personas en este momento del 1, 1, 2, 3, atentas a lo que está pasando, en tres turnos, binomios, policía civil, inmediatamente se observa el video, se comprueba que esté cometiéndose en este caso un hurto y se despacha a la policía. Hasta el momento tenemos más de 60 mil descargas de la aplicación, una maravilla, una maravilla, alrededor de 2.600 videos transmitidos diariamente, lo cual es también por supuesto semanalmente, perdón, una maravilla para lo que implica por supuesto la confianza en el sistema, estamos todavía en una etapa, digamos, de comprensión, de que el ciudadano pedagógicamente utilice bien la aplicación, y ya hemos tenido algunos casos positivos, por supuesto, que si bien no todos son de hurto, que el ciudadano está utilizando los cuatro temas, igual los atendemos para enganchar la confianza de ciudadanos en este tema. Vamos a volver justamente sobre este tema y sobre otras estrategias puntuales que está desarrollando la administración municipal para mejorar la seguridad en Medellín. Vamos a ver justamente una nota complementaria sobre este tema de la aplicación Tepille. Ya sabes cómo puedes aportar a la seguridad de Medellín. Descarga Tepille, una nueva aplicación con la que los ciudadanos podemos reportar los robos que presenciamos en las calles. Aquí te enseñamos cómo. Descarga la aplicación en la Play Store o en el App Store. Ingresa haciendo clic en el icono que aparece en tu equipo. En el buscador escribe Tepille y elige Instalar. Cuando veas un robo en las calles, abre la aplicación e inmediatamente se activará el video. Es posible que la primera vez el sistema te pregunte si deseas vincular la cámara de tu celular y tu información de ubicación. Para que funcione, debes hacer clic en Aceptar. Mientras estás grabando, esta información se está conectando de manera anónima con las autoridades y estos videos pueden ser utilizados como material probatorio para judicializar a los responsables del hurto. Cuando quieras finalizar, solo debes dar clic en el botón Terminar. La aplicación te pedirá que ingreses un texto breve de lo ocurrido en el hecho. Solamente debes escribirlo y listo. Puedes hacer clic en Enviar. Se confirmará la recepción del video y la información quedará enviada a las autoridades. Recuerda que aplica solo para Medellín y esta es una forma anónima de aportar a la seguridad de la ciudad. Muy completo, secretario, muy pedagógico y el llamado es a que la comunidad lo aproveche. Primero que descargue la aplicación, pero que la pongamos en uso porque de nada sirve la tecnología sin el aporte de la comunidad. Así es, Juan Guillermo. Entre más ciudadanos de Medellín tengan la aplicación en su celular, pues tendremos más posibilidades de atrapar a los ladrones. Muy importante hacer énfasis de un asunto que está muy claro en el video. El sistema no solamente está hecho para que el ciudadano reporte, tengamos la oportunidad precisamente de capturar al delincuente de una fragancia incluso, es decir, cuando está cometiendo el hecho, sino que nada más queda grabado bajo cadena de custodia en el 1, 2, 3. Eso permite que el video pueda ser utilizado como material probatorio en una audiencia por parte de un fiscal y eso nos permite nada más amarrar, por supuesto, de manera mucho más eficiente el proceso. Es un sistema muy bien pensado, todas las preguntas que surgieron en el camino durante este año de desarrollo fueron resueltas de manera jurídica, seria, juiciosa y están diseñadas para que el ciudadano de Medellín lo utilice muy bien y gratis. Claro. ¿Están satisfechos en este caso, David, con ese número que nos planteaba ya el secretario del número de descargas? ¿Se va cumpliendo la expectativa de esta herramienta? Sí, Juan Guillermo, la verdad estamos más que satisfechos. Fuimos hasta la semana pasada a una de las aplicaciones más descargadas en Colombia, de las aplicaciones gratuitas al menos. Esperamos obviamente que las descargas sigan creciendo. Entre más ciudadanos tengan la aplicación, pues más inseguros se van a sentir los mismos delincuentes a la hora de aplicar uno de estos hechos. Hay algo importante que resaltar y es que la aplicación Tepillé es un eje articulador del resto del sistema. Correcto. O sea, cuando ingresa el video al 1, 2, 3 o al Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano, inmediatamente también se activan las cámaras de la ciudad. Entonces, de tal forma que nosotros referenciamos el video y las cámaras más cercanas son direccionadas directamente al punto donde está cometiendo el evento. No solo tendríamos la visión desde el celular de la persona, sino desde los sistemas que se están mirando en la misma zona, o sea, las cámaras que tenemos en el territorio. Bueno, realmente importantísimo y es un tema, sin duda, de gran sensibilidad para la comunidad. Por eso, vamos a darle la palabra justamente a los habitantes para que hagan preguntas a este panel que hoy nos acompaña para hablar de la tecnología al servicio de la seguridad de Medellín. Mi pregunta para el panel es cómo hacen para revisar el contenido de todas las cámaras de la ciudad. Pues hombre, sin duda, en este campo, David, vale la pena que contemos un poquito cómo funciona. Bueno, esa pregunta es muy importante y hay que darle la tranquilidad a la ciudadanía en lo siguiente. El sistema de Medellín cuenta con seis petas de almacenamiento de video. Eso significa que nosotros grabamos todas las cámaras durante seis meses en calidad HD, lo que permite perfectamente hacer a través del software, o sea, del BMS, lo que significa Video Management System, o sea, sistema de administración de video, poder revisar todas las grabaciones que se emiten en las cámaras durante las 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año. Claro. Y eso significa de alguna manera, Daniel, que ese sistema de información tiene todo tipo de contenidos, es decir, el dato numérico, filmaciones, voces, todo tipo de posibilidades. En el sistema, Juan Guillermo, reposa toda la operatividad de las cámaras, todo. Digamos, diariamente, como ya lo explicó David, las cámaras están 24-7 grabando en las zonas donde además el sistema ha recomendado que haya ubicación de cámaras también, ¿cierto? Se viene una serie importante de cámaras para la ciudad y ahorita el secretario nos va a hablar de eso, recomendadas por el sistema. Y toda la información de operatividad de las cámaras reposa en el sistema. O sea, sabemos cuántas capturas ha habido, dónde, por qué tipo de delito, y eso nos permite concentrarnos en las zonas más graves de la ciudad en materia de seguridad. No, realmente bien interesante y sin duda un tema de enorme interés, de gran trascendencia para la comunidad, el que tratamos esta noche aquí en Punto de Giro, que continuará en unos minutos después de unos mensajes institucionales. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con el tema de la tecnología como una aliada de la seguridad en la capital antioqueña. Y tenemos una llamada de un televidente, no de Medellín, del municipio del Retiro, pero seguramente su inquietud es bien válida. Don Ángel García, bienvenido a Punto de Giro. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, adelante. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, lo felicito por el programa. Inicialmente, pues, maravillosa la idea de la tecnología, pero yo creo que si más bien cogemos, digamos, a los, por la cuestión de los robos y atracos que existen en todas las ciudades de Colombia, por decir, los robos de bicicletas, de motos, carros, celulares, si le hacemos inteligencia al ladrón y lo cogemos, no lo cogemos, lo seguimos hasta donde va a vender el producto y luego llegamos allá donde vendió el producto y le cerramos el negocio al que compró ese producto, porque es un reducidor y él es el principal patrocinador del robo, inclusive, yo digo que es cómplice, podían ser un cómplice de un homicidio, porque él está permitiendo, está aceptando y comprando una cosa que robaron a lo mejor a una persona que ya fue asesinada. Entonces, si cogemos esos sitios donde compran los productos robados y le hacemos extinción de dominio, no se acaban los ladrones o se acaban los robos en mucha mayoría. Yo creo que esa es una cosa importante que deben de hacer las autoridades. Primero que todo, acabar con los reducidores, que ellos son los patrocinadores de los robos. Muchísimas gracias, don Ángel García, desde El Retiro. Y es una inquietud totalmente válida, secretario. No, pues total, don Ángel. Primero, muchas gracias por llamar al programa y por contarnos esta gran idea. Le cuento, además, que esto que usted acaba de mencionar tiene un nombre, es un delito, que se llama el delito de receptación de elementos hurtados. De hecho, Medellín fue de la mano de la Fiscalía y la Policía de la primer ciudad del país en instrumentalizar el código penal para este delito. Claramente no es solamente el delincuente que hurta el que hace parte de la cadena, es el delincuente que hurta, es quien compra y quien vuelve a comercializar las partes robadas o el celular robado. Medellín tiene hoy una operativa muy importante frente a este delito, en particular investigaciones estructurales de la mano de Nuestra Cijín, de la mano del CTI, que le apuntan precisamente a este delito y de hecho ya se está trabajando de la mano también de la Fiscalía contra la extinción del derecho del dominio para la extinción del derecho de precisamente esos predios que se prestan para comercializar bienes hurtados, además de la captura del mismo comercializador. Ahí se viene trabajando fuertemente. Esto ha generado, por supuesto, una serie de discusiones jurídicas bien importantes de las que al ciudadano, por supuesto, le preocupa y que tenemos que resolver como sociedad. Claro, pero y eso me permite agregar algo, secretario, y es que así como ha avanzado la tecnología, el servicio de la seguridad, también hay que destacar que cada vez la policía y en general los cuerpos de seguridad trabajan más en función de la inteligencia, mucho más que estar ahí en el momento, sino de tener un fundamento, una base de investigación, aprovechar esa misma tecnología y ser mucho más eficiente. Es que hay que comprender una realidad, ¿cierto? El delito difícilmente involucra a una sola persona cada que se comete, muy difícilmente. Los delitos, en particular esos delitos contra el patrimonio, contra las cositas de la gente, que es el hurto, el atraco, son delitos que involucran al atracador, involucran a alguien que le compre, involucran a alguien que revende, involucran a una serie de personas. Esto en términos concretos se llama crimen organizado, son estructuras organizadas. Para atacar esto no se requiere solamente el policía o la cadena tecnológica que esté atenta a que ocurra el delito. Se requiere investigación. Y el país ha avanzado mucho en investigación criminal. Tenemos una policía que en materia de investigación avanza a pasos agigantados que queremos fortalecer y que la queremos cada vez más grande en este delito, en este hecho en particular para combatir todos los delitos. Muy bien. Como vemos un tema realmente bien interesante, este de la seguridad, que siempre se ve arropada por la tecnología. La tecnología que también es así que avanza a pasos agigantados, que tiene un desarrollo a unas velocidades prácticamente inusuales y que nos permiten de alguna manera entender que las autoridades van de la mano de esas aplicaciones, de esas plataformas para poder justamente mitigar el impacto de la delincuencia y devolverle la seguridad al ciudadano. Justamente hay muchas inquietudes que tienen que ver con este tema y por eso hemos ido a las calles de Medellín para preguntarle a la comunidad si cree que efectivamente la tecnología se convierte en una aliada eficiente para mejorar la seguridad de la capital antioqueña. Esto nos dijeron los habitantes de la capital de la montaña. Yo creo que la tecnología es una aliada para la seguridad en la ciudad, ya que en en muchas ocasiones cuando no hay, o sea, cuando hay ausencia de personal policial, pues inmediatamente esa ausencia la ocupa lo que son cámaras, por eso es que podemos ver que en la ciudad está segura a través de muchas cámaras. La tecnología es una aliada para Medellín porque por eso hay más seguridad que por medio de las cámaras se detectan la parte criminal de criminalidad que hay en la ciudad y hay más vigilancia en todo. Sí, totalmente, porque por decir las cámaras que están ubicadas en los barrios, en las calles, nos ayudan a proteger a nuestros niños de los ladrones, uno mismo puede ver en Facebook todos los vídeos que suben y han logrado coger ladrones con eso, entonces creo que sí es muy importante. Claro que sí, porque con las nuevas tecnologías han puesto cámaras para la seguridad de la comunidad. Sí es un aliado, ¿por qué? Porque con la tecnología tenemos muchos sistemas de seguridad como lo son las alarmas, lo que son las cámaras. La tecnología es un aliado para la ciudad porque nos permite avanzar más y que nosotros podamos interactuar y ayudar a que esa seguridad sea mejor. ¿En qué sentido? O sea, si ocurrió un delito, yo pueda inmediatamente denunciarlo a través de mi teléfono o mis redes sociales, inmediatamente que sea efectivo y que la seguridad o la policía pueda llegar al instante en ese sentido. Pues hombre, Daniel, la verdad es que denota conocimiento, es decir, la gente se ha apropiado del tema, lo conoce y da la sensación de que cada vez quiere participar con mayor ahínco para que sea esto una tarea de todos. Sí, es importante lo que veíamos, Juan Guillermo, porque está generando el uso de la tecnología, mucha confianza en el ciudadano. Y esa es la palabra clave, ¿no? Confianza. Confianza. Es importantísimo para la administración ese asunto. La generación de confianza va a generar también que la gente denuncie más, vamos a tener más información para la toma de decisiones y eso es una cadena, un círculo virtuoso entre todos para poder seguir mejorando la seguridad de la ciudad. Claro. Yo voy a seguir hablando un poquito de esas estrategias de la tecnología al servicio de la seguridad, pero de pronto quiero hacer una pregunta de algo que aparentemente es muy elemental, pero que seguramente muchos habitantes desconocen, que es el funcionamiento tecnológico del 1-2-3, porque digamos que esa es la raíz de todo el sistema y cómo opera. Así es, Juan Guillermo, realmente el 1-2-3 es el cerebro de todo el sistema integrado de emergencia de seguridad, porque es el software que soporta a los demás subsistemas. Cuando entra una llamada de un ciudadano a reportar un caso de emergencia a través del 1-2-3, se articula todo el subsistema de comunicaciones, todo el subsistema de cámaras, el subsistema de alarmas, para poder gestionar las respuestas ante el ciudadano en materia de seguridad. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento como administración a través de la Secretaría de Seguridad y obviamente con la empresa para la seguridad urbana? Es modernizar ese sistema. Estamos adquiriendo en este momento un software nuevo de última generación apoyado en herramientas que permitirán la evolución del sistema para volverlo más inteligente, más eficiente y que nos permitan mejorar no solo los tiempos de respuesta ante el ciudadano, sino también poder permitir que todos los eventos que se presenten en seguridad tengan una respuesta y una conclusión positiva. Muy bien. Y ahora sí hablemos de seguridad en línea, porque de pronto al hablar de Tepille uno podría confundirse. ¿Qué es seguridad en línea? Mire, nosotros tenemos una serie de canales de información o canales de comunicación para temas de seguridad del ciudadano hacia el Estado. El 1-2-3 cuando el ciudadano quiere reportar algo, cualquier sea el caso en materia de emergencia, Tepille cuando quieren reportar un hurto, Seguridad en línea cuando quieren reportar temas de inseguridad de manera anónima. Seguridad en línea nos permite a nosotros tener información permanente de todo lo que pasa en el territorio en materia de criminalidad, en materia delictual, cuando el ciudadano quiere participar, digamos, con información y entregársela a las autoridades. Es permanentemente el sistema que nos permite que el ciudadano descargue la aplicación, no te va a dejar ninguna información, no te va a dejar ningún correo, ningún teléfono, si no quiere. Si quiere hacerlo, adelante. Si no quiere y simplemente quiere aportar información que nos permita perseguir la criminalidad y acabar con este flagelo, pues nosotros la recepcionamos, inmediatamente hacemos un barrido importante, aglomeramos y se la pasamos de manera organizada a los organismos de seguridad y justicia. Esto ha permitido participación importante en investigaciones, ha permitido, por ejemplo, ubicación de personas, ha permitido capturas importantes también en la ciudad y todo gracias a un asunto muy importante que ya mencionaron, que es el tema de la confianza, que se ha traducido necesariamente en mayor confianza ciudadana, que se traduce igualmente en mayor información para mejorar la convivencia y la seguridad. Ahí tenemos un círculo virtuoso, en efecto, que permitirá eventualmente Tuna Medellín mucho mejor en materia de seguridad. Pero está claro que son dos aplicaciones, una es seguridad en línea y la otra es Tepillé. Así es, así es. Ambas importantes, ojalá descargarlas ambas y tenerlas a la mano. Hay que tenerlas, en caso de que usted quiera contarle algo a las autoridades y quiera hacerlo de manera anónima en su casa, tranquilo, seguridad en línea no sirve. En caso de que usted vea un hurto en la calle, inmediatamente active Tepillé. Pues hombre, realmente, como vemos, son muchos los canales, muchas las posibilidades que hoy tenemos de contactarnos, de estar pendientes de las autoridades, porque justamente las autoridades dependen de buena forma del aporte ciudadano. Pero hay una parte importante, secretario, en la que quiero de pronto profundizar, porque ya usted lo ha generado en varias de las respuestas, y es el papel que juegan la rama judicial, por ejemplo, la manera como trabaja la policía y otros cuerpos de seguridad. ¿Cómo hay realmente un trabajo en conjunto, todos de alguna manera arropados por el tema de la tecnología, pero aunando esfuerzos y generando sinergias? Así es, mire, nosotros como alcaldía somos realmente un apoyo de los organismos de seguridad y justicia. ¿Qué quiere decir que somos apoyo? Pues que nosotros estamos creados y diseñados en materia de seguridad para proveerle las mejores herramientas que existan para atacar la delincuencia y para proteger al ciudadano en el territorio. Entonces, claramente, cada que se decide y se piensa en una herramienta para la seguridad, se piensa en una herramienta que le sirva a la fiscalía, que le sirva a la policía, y que al mismo tiempo permita fortalecer los investigativos, que al llegar a una audiencia judicial, permitan que un juez tome las decisiones con total tranquilidad, que permita que el juez tenga las herramientas suficientes, por ejemplo, en apoyo tecnológico frente a un hecho particular delictual y pueda enviar a un criminal que evidentemente es un criminal que comete un homicidio, que comete un hurto, que está extorsionando a ciudadanos a la cárcel, que pague por el daño que le ha hecho la sociedad. Desde el principio hasta el final, el sistema tiene que ser un sistema aglutinador, no puede abstraerse la realidad del país, no puede abstraerse la norma del país, sino que tiene que estar en el marco, por supuesto, fortaleciendo la capacidad investigativa y la capacidad de llevar los criminales ante la justicia. Estamos en punto de giro hablando sobre el tema de la tecnología al servicio de la seguridad en la capital antioqueña. Hay muchas inquietudes por parte de los ciudadanos. Escuchemos. Mi pregunta para el panel es, si yo tengo un video que demuestre un delito, ¿cómo hago para hacérselo llegar a las autoridades? David, yo creo que de alguna manera ya lo hemos explicado, pero vamos a puntualizarlo para nuestra televidente. Pues básicamente existen muchos canales, ese video puede ser subido, inclusive a seguridad en línea, lo puede reportar, porque realmente si el video está ya almacenado en su teléfono, pues es lo que nosotros estamos tratando de corregir con la aplicación Tepillé. Si usted lo hace a través de Tepillé, ya queda almacenado directamente en el 123, pero si lo tiene almacenado en su teléfono, tendrá que enviarlo a través de seguridad en línea para poder dar un trabajo ya con la parte de Secretaría de Seguridad e Inteligencia de los organismos para poder ser anexado y corresponder ante el delito que se ha cometido. Claro, lo importante es participar, lo importante es generalmente estar de la mano de las autoridades, porque realmente la seguridad es un asunto de todos. Hombre, Daniel, en el caso del sistema de información para la seguridad y convivencia, yo preguntaba ahora en el tema de la tecnología ya específica, las cámaras y similares, de cómo estábamos con relación a lo que se hace en otras partes del mundo. En este tema también es muy importante mirarnos como referentes, porque hoy reitero el tema del Big Data, el tema del Analytics, el tema del manejo en general de grandes volúmenes de datos, pues se ha vuelto fundamental en un montón de organizaciones y de empresas. ¿Cómo estamos en ese campo? ¿Qué tanta experiencia tenemos ya en Medellín? ¿Qué tanto nos hemos enriquecido, además de lo que se hace en otras latitudes? Juan Guillermo, el sistema lleva 15 años de desarrollo, ha pasado de administración en administración, plena confianza de los alcaldes frente a la información que se arroja allí. En Colombia estamos a la vanguardia, creo que es tal vez el sistema más robusto en materia de información. De hecho nos han visitado de muchas ciudades del país como a tratar de copiar el modelo y muy de la mano con la ESU hemos empezado a copiar el modelo en otras partes del país. Tenemos investigaciones premiadas como buenas prácticas fuera del país, una por ejemplo por el Banco Interamericano de Desarrollo para nosotros fue muy importante, en Chile nos han premiado la caracterización de homicidios, ahora se vienen también buenas prácticas con las investigaciones de extorsión, de segmentos de vida como hablaba el secretario, digamos que vamos adelante un poco, ¿no? Pues hombre, vamos adelante y muy adelante y efectivamente se han dado pasos gigantescos para que mejoremos ese tema de la tecnología al servicio de la seguridad y en último término al servicio del ciudadano. Vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final de este programa. Hoy, bien interesante, hoy un tema que definitivamente tiene un enorme impacto, una gran sensibilidad para toda la comunidad. Regresamos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre la tecnología al servicio de la seguridad, recuerde que puede participar con nosotros en las redes sociales a través de arroba Telemedellín en Twitter y de canal Telemedellín en Facebook con el hashtag Punto de Giro TM. Secretario, hablemos de resultados, hemos hablado ya de todos estos desarrollos, de cómo vamos, ¿qué podemos contarle a la comunidad de cómo efectivamente ya se ha aprovechado esta tecnología al servicio del ciudadano? Pues mire, hablemos de varios sistemas, vamos a hablar ya de las cámaras, las cámaras de seguridad hoy están funcionando realmente muy bien, es un asunto que a nosotros nos alegra, nos enorgullece, y no solamente porque fortalecimos las 1.200 cámaras que encontramos, ya tenemos una grabación permanente en HD, que es maravilloso, eso nos permite tener mejores productos de investigación, ya tenemos por supuesto una mejor receptividad y una atención permanente, incluso entendiendo las cámaras como una herramienta para hacer vigilancia, no solamente para grabar y luego mirar qué pasó, sino utilizar las cámaras de manera proactiva. Hoy las cámaras nos permiten hacer, digamos, que maté el resultado entre cuatro y cinco capturas diarias en la ciudad de Medellín, eso es una cosa maravillosa. ¿Y por qué es tan importante, digamos, en este sentido, de las cámaras hablar de captura? Porque cuando una cámara permite individualizar a alguien que está cometiendo un hecho delictivo, por lo general lo que más se observa es el tema de ventas de los pacientes y el tema de atracos, digamos que las zonas en las que más observamos esto, gracias a que también es una zona, digamos, con alta presencia de cámaras en el centro de la ciudad, es porque el atraco queda grabado, la venta suficiente queda grabada y por tanto el material probatorio que se le entrega al fiscal es bellísimo. Tenemos casos de homicidios que han sido resueltos gracias al sistema de información, gracias a las cámaras que tenemos en la ciudad de Medellín y pues ahorita que es un tema que le interesa a la ciudadanía, ya tenemos resultados de Tepillé. Necesitamos que haya más descargas, que esté la aplicación más en la calle, pero aún así tenemos casos, por ejemplo, en el que se han recuperado elementos hurtados después de que la ciudadanía al percartarse de que hay un ladrón inmediatamente informa a través de Tepillé. Muy seguramente rápidamente llegará el caso de un ciudadano que atrape mediante su sistema que pille un ladrón en la aplicación y que además quede grabado todo el hecho y eso nos permitirá, por supuesto, mostrar de manera muy eficiente la respuesta al ciudadano. Eso es importantísimo. Cuando tengo un caso comprobado, una vez se graba el video, una vez se transmite el video, la policía está llegando en tres minutos. Estamos haciendo una reacción bien importante, pero más que solamente la llegada es que ya dentro de las cámaras se están permitiendo, como lo decía David, que tengamos una visual inmediata del hecho. Están grabando, están transmitiendo un hecho aparentemente delictual. Policía y operador de la Secretaría de Seguridad visualizan cámaras. Eso nos permite tener una reacción inmediata de este tipo de hechos en la ciudad de Medellín. Muy bien, y justamente en ese sentido tenemos una nueva comunicación, una nueva llamada con don José Franco del municipio de Bello. Don José, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante. Yo tengo una inquietud bien grande. Claro. Me van a ayudar con esta situación. Son dos puntos bien ácidos. Uno que es la venta de estupefacientes y sustancias psicoactivas que se hacen en todo el entorno del viaducto del Bello en toda la Alhambra con Maturín. ¿Cómo se está controlando esto? ¿Cómo se va a controlar? Porque la venta de esa flor de labio pues ahí vendiendo todo tipo de sustancias psicoactivas. Y lo otro es qué va a pasar con el teatro ópera, que es donde se comercializan todos los objetos que son robados en los diferentes municipios, porque allí es donde más se comercializan todos los artefactos en el teatro ópera. Las intervenciones que ha hecho la policía y todo esto, ¿cómo se va a llevar a cabo para que esto no continúe siendo un lugar donde se reduce la compra de todos estos tipos de artefactos? Muchísimas gracias. Don José Franco, del municipio de Bello. La inquietud también muy válida, secretario. Totalmente. El tema de ventas de estupefacientes es un tema que nos preocupa profundamente. Lo decía el fiscal general de la Nación hace un par de meses, el narcotráfico es la mata de todos nuestros males. Es la madrina, además, de todo lo que pasa en materia de inseguridad en las ciudades. Y pues es que es importante y una prioridad para nosotros seguirlo atacando. Lastimosamente, tenemos una gran cantidad de plazas móviles que están conformadas por, lastimosamente, jíbaros. Hoy tenemos una situación preocupante en materia de reincidencia por culpa, por supuesto, digamos, de un manejo normativo que estamos corrigiendo en la mano de la fiscalía. La policía captura y captura a los reincidentes. Pues tenemos unos hechos en los cuales son liberados porque este jíbaro alega ser un consumidor y alega tener una dosis de aprovisionamiento. Cuando encontramos con una libra pues para la semana y llegará el momento, como dice el alcalde, en que lo encontremos con cinco kilos y diga que es para el mes o para el semestre. Es un asunto que nos preocupa mucho que ya, digamos, es una preocupación también del presidente de la República y que hace parte de las discusiones actuales en materia de lucha contra el tráfico de estupefacientes. La segunda pregunta... ¿Esa es la del teatro ópera? El teatro ópera, digamos que es un centro que históricamente se ha reconocido por esto. Las intervenciones que hemos hecho en este espacio de la ciudad de Medellín han sido muchísimas. Este año no más llevamos cuatro intervenciones en el ópera. Debo reconocerlo, cada día encontramos mucho menos. La primera intervención que hicimos fue una intervención que implicó el cierre de más de 35 locales que hoy tienen que enfrentar una serie de litigios y varias capturas que hicimos en su momento. La última vez que fuimos que fue hace cerca de 15 días encontramos un celular que no tenía documentos, que no está ni que era reportado como robado de manera que, en efecto, yo creo que es un espacio que poco a poco ha ido perdiendo esa naturaleza, pero sobre el cual es muy importante señalarlo, hay en este momento procesos judiciales en vilo que están, por supuesto, dirigiendo su atención hacia el local comercial. Qué bien. Y justamente, pues, sobre eso tiene mucho que ver el planteamiento que bien nos ha hecho Daniel sobre el tema del sistema de información para la seguridad y la convivencia, porque justamente ese análisis es lo que permite ese tipo de intervenciones. A medida que ustedes van viendo que en algún sitio se concentra determinado delito, determinada conducta inadecuada, pues la autoridad inmediatamente genera estrategias sobre ese dato. Sí, claro. De hecho, sumándonos un poco a lo que explica el secretario con el tema de la ópera, hay un delito que está golpeando mucho a la ciudadanía, que es el delito de hurto de celulares. Y nosotros tenemos información precisa de que el 50% de los celulares se los roban como una candelaria y que el 50% se se encuentra muy cerca al Parque de Río. Entonces, toda la estrategia se enfoca en esas zonas. Claro, eso es lo importante. Hombre, David, hay un tema muy importante y es que esta es una carrera sin fin. La actualización y el mejoramiento de la tecnología, decíamos al comienzo del programa avanza pasos agigantados y justamente la administración y Medellín no se va a quedar atrás. ¿Qué viene, qué hay en el camino, en el corto plazo para ir justamente fortaleciendo toda esta estructura? Bueno, en los próximos meses llegará todo el tema lo que tienen que ver drones para la seguridad. Esos drones serán operados directamente por la Policía Nacional para operativos que se requieran pues donde la vigilancia aérea sea fundamental y estamos estudiando en conjunto con el secretario un tema muy importante que lo lanzaremos a finales de este año. Vamos a hacer unos referenciamientos, no se los quiero contar todavía porque es un tema que necesitamos socializar pero va a ser trascendental en la lucha contra las estructuras criminales. ¿Puede contar un pedacito? ¿Cuál, David? ¿Cuál? ¿Qué tal? Detector de disparos. ¿Qué viene para la ciudad? Sobre todo en el tema de cámaras si viene un mejoramiento inmenso. Pues mire, ya de entrada estamos implementando la instalación de cámaras para llegar a 2.400 cámaras el próximo año. Cuando hablamos de 2.400 cámaras tenemos que hablar que son de cámaras tipo domo, es decir, las que permiten tener movimiento permanente, las PTZ que llaman técnicamente que es cuando estamos con el operador en el sistema pues por vigilar la calle, unas cámaras 360 de las que son multisensor que graban permanentemente 24 horas todo alrededor que observan todo lo que pasa y unas cámaras maravillosas que tenemos unas cuantas en la ciudad pero que vamos a tener en más de 50 puntos en tipo arco que son las cámaras LPR, cámaras de identificación de placas. Es unas cámaras que vamos a instalar en puntos muy importantes de las ciudades estratégicos porque estamos mamados en Medellín de que se roben carros y motos y tenemos que acabar con ese flagelo. Pues hombre, realmente todo eso va a enriquecer este tema sobre todo desde el punto de vista Daniel de que sea una información útil desde lo jurídico digamos porque eso es muy importante y lo deduzco de todos los planteamientos que hemos hecho aquí que una cosa es una información una cosa es un dato y otra cosa es que sirva para que efectivamente la rama judicial pueda llegar hasta el final de los procesos y en eso veo que se va mejorando para que justamente en esa cadena los datos las filmaciones en general cualquier testimonio cumpla realmente con esas condiciones. claro, se trabaja de la mano con la fiscalía con la dirección seccional de fiscalías para que toda la información del sistema sirva a los fiscales cuando van a juicio para que pongan en contexto el delito eso es muy importante presentarle al juez el contexto del delito no solo el caso puntual sino lo que sucede alrededor de esa comisión delictiva de cara a que se puedan lograr procesos de judicialización y imputación importantes. Claro, hombre, yo quiero devolverme un poquito aunque fue una pregunta o una respuesta ya de hace algún rato pero de alguna manera pasó muy rápido que era el tema de las body cam porque es otro otro paso de avanzada que hizo Medellín donde marca un camino expliquemos un poquito cómo está funcionando y qué ha pasado en este lapso. Bueno, básicamente hemos entregado 100 cámaras ya a la policía las cámaras están empleadas directamente en Candelaria en la estación de policía Candelaria son para los cuadrantes del centro esas cámaras básicamente lo que hacen es que graban lo que el policía hace durante todo el día dan una tranquilidad a la comunidad de que el policía obviamente está grabando su comportamiento pero a su vez al policía de cómo se comporta la ciudadanía con él que eso para la policía le da mucha tranquilidad en los procesos cuando el policía ve que va a efectuar por ejemplo una infracción al código de policía simplemente oprimen los botones de la cámara la cámara graba envía la señal inclusive al 123 para que se quede grabado y desde el 123 se le pueda apoyar en caso de alguna emergencia es básicamente el control tanto del policía en su comportamiento como de la ciudadanía hacia el policía sin duda alguna siempre buscando el tema de la confianza hay un temita que me estaba rondando la cabeza ya hace algún rato Daniel y es si hay un tipo de información que no sea el de las cámaras oficiales del municipio de Medellín que pueda igualmente ser útil me explico hombre una empresa o una acción comunal o una organización cualquiera hombre tiene algún mecanismo alguna cámara o alguna cosa ¿cómo puede aportarle realmente a la ciudad también con ese tipo de ayuda? un poco con lo que decía había ahorita es fundamental por ejemplo el asunto de seguridad en línea si hay tecnología privada al servicio de la seguridad la aplicación seguridad en línea yo creo que es la que puede alojar ese tipo de información para que nosotros la podamos tomar y ponerla en contexto para poder dar recomendaciones de operatividad claro pero si es viable es decir no puede perfectamente secretario decir hombre yo tengo aquí un sistema en esta cuadra o en esta esquina o en este edificio o toma este pedazo de manzana y puedo perfectamente ponerlo al servicio de la administración aquí es muy claro no es que vayamos a conectarlo a los unos tres pero si claramente sirve como una herramienta para obtención de información miren a uno le gusta siempre relacionarse y referenciar políticas internacionales la policía de Nueva York tiene digamos un dicho muy importante que es por el cual guían toda su accionar de relación comunitaria con la ciudadanía y si usted ve algo diga algo si usted ve algo diga algo si usted ve algo diga algo si usted ve alguna actitud sospechosa ve alguien que no tiene que estar en ese lugar que usted considera que es para cierto tipo de comportamiento se actúa raro si usted ve una persona que no tiene por qué estar haciendo lo que está haciendo si usted ve un delito si usted ve personas extrañas si ve comportamientos de vehículos extraños díganle a la policía y cómo le va a decir a la policía cómo va a entregar la información hay muchos canales la Secretaría de Seguridad es un canal cierto no solamente en materia por supuesto de tepille de seguridad de la línea de 123 sino incluso la misma secretaría cualquier información se recepciona a través de las redes sociales a través del correo de la secretaría secretaseguridad arroba medellín punto go punto co pero también si quiere simplemente llamar a la 123 porque está viendo algo extraño hágalo hoy tenemos un 123 que responde de una manera mucho más eficiente al ciudadano hace dos años teníamos un 123 que se demoraba más de un minuto en contestar teníamos cerca de 500 mil llamadas sin contestar un mes un tema que por supuesto nos preocupa mucho hoy tenemos un tiempo de respuesta promedio de nueve segundos lo hemos reducido en más de la tercera parte lo que era este tiempo de respuesta incluso después de que se contesta la llamada cuando la llamada se declara como procedente porque lastimosamente tenemos muchos ciudadanos muy irresponsables que siguen llamándole 123 a molestar y a perder oportunidades en materia de seguridad real para todos los ciudadanos de Medellín la policía puede tardar en tres y cuatro minutos en llegar estamos teniendo una buena reacción cuando el ciudadano coopera el sistema de información el sistema de emergencias funciona de manera mucho más eficiente sin duda hombre ya en la parte final David ya no hablando de Medellín sino en general hacia dónde van los desarrollos de esta tecnología que se vislumbra en el corto plazo bueno básicamente como la conectividad ha aumentado en todos los sentidos la tecnología en materia de seguridad va a precisamente lo que estamos haciendo nosotros por ejemplo con el tema de Tepillé articular la ciudadanía en conjunto con los organismos de seguridad eso es lo que busca la tecnología ahora no hay suficientes policías para atender o no hay suficiente recurso humano para atender las eventualidades en materia de seguridad entonces la tecnología necesita poner a todos los ciudadanos a trabajar en pro de cuidarse ellos mismos esa es la tendencia pues secretario yo creo que esa es la mejor conclusión hemos hablado de un tema importantísimo el tema de la tecnología los avances la manera como Medellín se ha puesto a la vanguardia pero de nada sirve esta tecnología sin la corresponsabilidad el ciudadano juega un papel fundamental y la invitación es a que nos apropiemos de esa tecnología y nos cuidemos todos en materia de seguridad el ciudadano es el cliente ejemplar es el cliente por el cual damos la vida por el cual exponemos precisamente todo nuestro trabajo y sin el ciudadano esto no tiene ningún sentido pues definitivamente un tema muy interesante un tema que seguramente habrá generado muchas inquietudes por parte de la comunidad un tema sobre el cual seguramente tampoco hay mucho dominio y bien valía la pena que hoy analizáramos cómo Medellín avanza en este tema de poner la tecnología al servicio de la seguridad de todos los ciudadanos muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos igualmente a los televidentes que han participado activamente hoy con nosotros en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín muchísimas gracias por acompañarnos los invitamos a que continúen con la programación de nuestro canal feliz noche feliz noche y a no 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 Gracias.